Voy a hacer que ella es mi hermión y ya tú sabes hermanos míos aquí por todo lo que ando viendo mi audio. Bueno, esta canción se la compuso mi hermano, que se lo llevó a la inmigración. Tantos años en Estados Unidos para hacer tu patrimonio y si no quieres papeles, haz la inmigración a la ley. Como digo yo, respetando a los niños, les vale verla. Destruir a una familia en un día y a llevarse. Y entonces fue la compuesta que soy de mi hermano y dije, quiero regresar al rancho. Pero quiero regresar al rancho. Cuando vivía mi papá, cuando vivía mi mamá, cuando nosotros éramos felices y a veces no teníamos para tragar más que una tortilla. Y a veces íbamos a llantar los cuchis a quitarle las tortillas duras y una y las hacíamos doraditas para comer aunque ya estaban mojosas. Quien se recuerda de eso, levanta su sombrero como su servidora de licetina. Porque somos pobres y no nos estamos quejando. Y que nos va a tragar si relatamos nuestra vida. Pero no nos rajamos, nos caemos y nos levantamos, mi gente. Vámonos. Somos como las palmeras. Nos doblamos. Pero jamás nos quebramos. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Ándela conmigo, mi gente, porque la congozo con mucho corazón. No te amo más, que hay más pintor. Quiero regresar al rancho, mi madre me está esperando. Y yo le doy un estadio molero amado, el despertar de los sellos, las gallinas y la cabrera. Me vine por la pobreza, por no haber pa'o en la mesa, pero eso no es mi razón. Todo el tiempo está pasando. No quieres inmigrante, la gente te va a humillar. ¡Vámonos! Quiero regresar al rancho, yo no quiero estar conmigo. La gente en el caballo, de veras nos tratan de hecho. Y yo no siento el regacho, de dar un ganas de conmigo. ¡Aquí a mí yo no lo voy a traer. Bueno, mi gente es maquillante, ¡es maquillante, no voy a ir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se en el que está haciendo, yo no lo voy a traerciendo. Y le hicimos un chitanito Para algunos es bonito Pero para alguien es calmo Yo quiero volver al rancho Y ellos en el lavallo Allá se quieren quedar Tomar agua de la novia Antes de salir a la orquilla Se va a desayunar Irme a ordeñar la placa Y moler en el molino Y el queso preparar ¡Cercita! Quiero regresar al rancho Quiero, quiero estar en el mar La gente del caballo De veras nos da tan hecho Y uno siente el recacho Que un dolor De llorar Que viva México Que viva Centro, Sudamérica Y todos los latinos ¡Latinos! Que viva México ¡Cuidado! L紹介